¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? Tenemos cuatro temáticas en particular, una es la de educación, otra es la de la innovación social, el emprendedorismo y desarrollo económico, era la de ciudades inteligentes. Para cada una de esas temáticas contamos con un especialista de Singularity que viene y nos da su visión acerca del futuro de estas temáticas. Lo que tenemos es la oportunidad de durante todo el día compartir estas novedades con todo el público que está presente, pero además hay 32 puntos de streaming en todo el país que están emitiendo el evento. Creo que es muy linda propuesta de la ciudad hacia la comunidad entera. Se unen acá el futuro y el presente. Está bueno poder encontrarse con gente que no solamente tiene intenciones sino que tienen acciones. En todos los casos en definitiva de lo que estamos hablando es cómo la tecnología le mejora la vida a la gente, pero además en un desafío muy grande que es hacerlo en conjunto entre el sector público y el sector privado. Trabajar en forma colaborativa en un concepto abierto, de ciudad abierta, de gobierno abierto para desarrollar soluciones en conjunto hoy mismo, no esperar al futuro. Cada uno de nosotros somos en potencia agentes del cambio. Es más que nada motivar y generar interés.